Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos hoy a un vídeo más para el canal y hoy a un showcase de mi cuenta Algo que me habéis pedido muchas veces, realmente me sorprende porque esto es algo que no he hecho prácticamente en ningún juego Si no recuerdo mal, alguna vez os enseñé mi box del Blazing en algún que otro directito y cosas por el estilo Y también en la Gran Cross como me gasté muchísimo dinero, muchísimo dinero Pues sí que de vez en cuando os enseñaba mi box y bueno, os gustaba, etc, 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 ¿no? Sin embargo con este juego nunca lo he hecho, llevamos ya más de 6 meses de juego, 6 meses y medio de hecho Desde su salida, que salió el día 19, si no recuerdo mal, 19 del 5 de este año Y ya estamos, pues bueno, a las puertas de 2022 y con casi 7 meses de juego a nuestras espaldas Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo llevo a los personajes, cuáles son aquellos que he priorizado más El dormitorio también os lo enseñaré un poco, que es algo que nunca os he enseñado Pero bueno, es algo bastante innecesario, pero bueno, ya que estamos os lo enseñaré Y cosas también como por ejemplo el Gear, el Hero Rating y las cosas importantes que debéis subir constantemente Así que sin más gente, espero que os guste el vídeo, me gustaría que me dejaseis en los comentarios Pues bueno, cuál es vuestra comparación respecto a mí, sobre todo en cuanto al Gear, en cuanto al Hero Rating Dejadme cuántas estrellitas y demás tenéis por ahí por abajo por los comentarios Y poquito más, así que vamos al lío, vamos a empezar y vamos a hablar primero de los héroes Obviamente, una de las cosas más importantes de cada cuenta Y es que por suerte, a pesar de que sabéis que he tenido muy mala suerte, valga la redundancia Pues acabo teniendo todos los héroes excepto uno Hay mucha gente que aún me pregunta cuánto dinero he invertido, que si me he gastado mucho dinero Y hay que reconocer que me he gastado dinero, no lo voy a negar Pero voy a hacer el cálculo ahora mismo, para que sepáis en cuánto me he gastado Voy a poner en 6 meses, pero bueno, voy a poner en 7 meses, porque son 7 meses Y me he gastado literalmente 21€ al mes en este juego La mensualidad de, yo que sé, de Netflix o algo por el estilo, no, Netflix es bastante más barato Pero ya me entendéis, siempre soy fan de que no os gastéis dinero en estos jueguitos Yo al final he adquirido algunos productos, como por ejemplo estos que estáis viendo por aquí Que ya los conocéis de sobra, el pack mensual lo compro todos los meses Que es lo único que os recomiendo comprar, de verdad, es lo único que merece la pena Porque por 5€ tienes literalmente un multi al mes y oye, se agradece Más de un multi al mes, de hecho, así que está bastante bien Pero packs como estos, que los compré al principio del juego Pues obviamente los acabé comprando y es algo que, bueno, que es de lo que hay dentro del juego Es de las cosas más rentables dentro del mismo Sin embargo, siempre hago hincapié en que si podéis jugar sin comprar absolutamente nada Mejor que mejor Insisto, me he gastado 21€ al mes en este jueguito Que considero que está bien Sobre todo viniendo de un juego como Grand Cross En el cual me he dejado mucho dinero De hecho, me atrevería a decir que en menos de un mes Me dejé en Grand Cross mucho más O como mucho en dos meses Me dejé en Grand Cross mucho más de lo que me he gastado en este juego Así que, estoy orgulloso de mí Particularmente orgulloso de mí Llegué a un punto en el Grand Cross en el que llegué a, yo creo, rozar la ludopatía Así que, me alegro de estar relajado Y tomarme las cosas con más calma en la mayoría de jueguitos, ¿no? Pero bueno, como os mencionaba Con ese dinero invertido, con 150€ en 7 meses Pues tengo toda la box excepto un personaje Lo cual, yo creo, que está bastante bien Solo me faltó Shigaraki, que llegó en un mal momento Y realmente he tirado a algún que otro rerun En particular al rerun de Endeavor Pero no salió bien Tiré, si no recuerdo mal, unas 70 tiradas al rerun de Endeavor Y salió increíblemente mal De hecho, creo que apenas conseguí unos cuantos fragmentos extra Ni siquiera me sacó un triste Endeavor Para poder subirlo a mitad, ¿no? Para poder dejarlo a mitad, ¿no? Pero bueno, estos serían los personajes que tengo a día de hoy Como veis, tres de ellos ya en SSS Plus Uraraka, que es, entre comillas, de los más fáciles de subir Porque si comprabas algunos packs al inicio Te regalaban un Rurakas Lo cual estaba bastante bien Bueno, creo que de hecho solo te regalaban una Pero al final, ahora os explicaré Como los he ido subiendo, etcétera Porque al final son, sobre todo, los personajes que he ido farmeando Ida también en SSS Plus Y también Caminari en SSS Plus Aparte de Deku Que no lo utilizo, pero bueno, ahí está Aparte de ese, tengo muy, muy, muy cerca ya a Kirishima De hecho, me faltan simplemente unos poquitos fragmentos Para subirlo a SSS Plus Y luego ya el resto de personajes están Pues bueno, bastante más lejos de lo que me gustaría, ¿no? Sobre todo, remarcar que, como sabréis No he tenido muchísima suerte en los Summons Tenéis todos los Summons repartidos por el canal En All Might me comí un Pity 100 En Hawks me comí un Pity 100 En Stain me comí un Pity 100 En Endeavor me comí un Pity 70 y pico Pero realmente he tirado muchísimo más Así que me comí más de un Pity 100 En Aizawa, pues bueno, ya sabéis que lo farmeamos al inicio del juego Todoroki, Pity 50 y largos Bakugo, Pity 100 Deku nada Esas nada, sin más Momo, 3 Pity 100 Lo cual también es maravilloso Davi ha sido el único personaje con el cual he tenido suerte Me salió a la primera multi Lo cual agradecí una auténtica barbaridad Porque si no, de hecho, me faltaría Davi Con lo que me gusta realmente Tokoyami, Pity 100 Bakugo, Pity 100 Y luego me salió otra vez en Pity 30 y largos Y Todoroki, ya sabéis que lo tuve que farmear con fragmentos No me ha salido ni una sola vez Todoroki Así que sin más Ahora me falta Shigaraki Que imagino que será el próximo rerun Así que maravilloso Espero poder conseguirlo lo antes posible Así que estos serían mis héroes Como veis, tengo varios de ellos a SSS Plus Y esto se debe nada más y nada menos que al Giro Trial Tenéis un vídeo en el canal Hablando sobre la importancia de este modo de juego A día de hoy no lo estoy farmeando Porque obviamente hay un evento más importante Que es el del evento como tal Así que, pues bueno Sin más, os recomiendo que cuando no haya este tipo de eventos Los cuales tenemos que farmear sí o sí Que le deis mucha caña al Giro Trial Que de verdad merece la pena Es uno de los mejores modos de juego Porque te permite progresar muy, pero que muy rápido Y sobre todo, gracias a la Shard Shop Poder comprar fragmentos de los personajes S Que a ti te gusten más Yo de hecho a día de hoy Ya podría comprar, como estáis viendo por aquí 60 fragmentos de Endeavor Imagino que será el próximo personaje que me suba a SSS De hecho no saqué ni un solo Shard de Endeavor Me faltan 180 Me faltan literalmente 180 Increíble Pero bueno No, 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 tengo 6 Tengo 6, vale, tengo 6 Saqué 6 Shards de Endeavor En esas ciento y pico tiradas Pero bueno, como veis por aquí Sin más a darle caña Obviamente es algo que tendré Que farmear en algún momento Y que tendré que gastar las monedas Pero de momento no lo estoy haciendo Porque ya sabéis mi intención Por norma general Imagino que subiré los personajes a primero Hay mucha gente que me dice Que no es lo recomendable Pero yo lo voy a hacer igual Porque bueno, porque soy un cabezón Pasamos con el tema del Gear Mucha gente me pregunta diariamente Cómo tengo el Gear Y a día de hoy lo tengo de esta forma No ha sido el jugador más Trayhard Ni de lejos Pero ni de lejos De hecho Una de las cosas que más debería haber hecho Que son los Hoops Ya sabéis Ese modo de juego cooperativo Del team up Que realmente está Muy pero que muy bien Y que merece mucho la pena hacerlo Sobre todo Para poder maxear A tus personajes principales Ya no te digo a toda tu cuenta Pero tus personajes principales O los que quieres es siempre Yo que sé Uraraka Ida Que lo tienes que subir sí o sí Caminari All Might Endeavor Ese tipo de personajes Tenéis que subirles el tema de los chips Lo antes posible Yo de momento aún no lo he hecho Pero lo haré en algún momento Como estáis viendo por aquí Casi 26.000 DBP En el Gear Aquí pues bueno Ya podéis comparar un poquito más Con lo que sería vuestra cuenta El enance Lo acabo de terminar Hoy hasta el 91 Todos los slots Ya sabéis que esto También tenéis una guía en el canal Para entender cómo funciona El boost También lo tengo de esta forma Y como veis Ahora mismo La limitación Es nada más y nada menos Que estos Que estos cubos naranjas Que son muy difíciles de conseguir Por no decir que solo se consigue Uno a la semana Pero bueno Es lo que hay Y luego en el Modify Como veis por aquí También lo tengo todo a más 14 Y ya he estado empezando A subirlo todo a más 16 Insisto Tenéis una guía en el canal Para entender cómo va el Gear Y bueno El tema del Fuse Pues lo único que me falta Sería conseguir una pieza más A más 4 Que de hecho Me encantaría que fuese El maldito cinturón Porque es la única pieza Que no tengo sin slot Sin slot Si perdón Sin ¿Cómo se llama el este? Sin combo de Gear Por así decir Y me gustaría tenerlo en más 4 O en 4 Para poder poner este casco Y también Esa pieza de cinturón Que estaría bastante bien Así que espero Que este cinturón Se convierta en un maravilloso Cinturón más 4 Sería un bonito detalle Por parte del juego Pero eso es cosa Totalmente de la aleatoriedad Así que iremos viendo Por otro lado Un modo de juego Que no tengo muy cuidado Esto lo tengo que reconocer Perdón Hero Rating Actualmente solo 750 estrellas Con El nivel de personajes Que tengo a día de hoy Estoy seguro Que podría llegar mínimo A las 900 Si me lo tomo medianamente En serio No lo estoy haciendo Ya llegará en algún momento En el que me ponga a hacerlo Porque esto realmente Es de las cosas más importantes Que hay Te bustea a todos los personajes Y aparte también Consigues recompensas Como estáis viendo por aquí Así que En algún momento Me pondré con ello Estoy prácticamente seguro De que De que puedo hacerme mínimo Mínimo 900 Estoy tirando por lo bajo Mínimo 900 Y estos buffos Son muy pero muy importantes Tenemos buffos de estadísticas Y luego los buffos Estos gordos Pues obviamente son Más que recomendables Así que Intentaré dar de caña Porque ya va tocando Es de las cosas Que más abandonadas Tengo a día de hoy 750 estrellas Son realmente muy poquitas Pero también es cierto Que como tuve Bastante mala suerte Al inicio Y demás Sobre todo en términos De personajes Siempre me ha dado Un poquito de pereza Dar de caña Pero bueno Obviamente es algo Que tengo que hacer Y es algo que tengo Que priorizar Dentro de relativamente poco Porque realmente Ya va tocando El tema de los dormitorios Simplemente voy a entrar Y quiero que veáis Que tengo todos los dormitorios Amoblados Los tengo absolutamente Todos amoblados Tengo que cambiarle El Lo que sería El ¿Cómo se llama? El nombre a todos Y tengo que cambiarles El suelo Que el suelo y lo demás En algunos tengo puesto La playita Y en otros no Como estáis viendo por aquí Pero en todos tengo Que si mis dos camitas Que si Básicamente En absolutamente Todos los dormitorios Lo tengo totalmente Amueblado Para que puedan Hacer Todas las cosas Que por norma general Los personajes te piden Ya hace muchísimo Que no hago las diarias Del dormitorio Es decir De entrar Hacer que los personajes Hagan lo que quieren Etcétera Me da bastante igual Porque bueno Ya los personajes Se están recuperando A una velocidad decente Están todos los dormitorios Bastante equipados Y ya me da bastante igual De hecho Simplemente sirve Para que los personajes Se recuperen más rápido Si tuviesen alguna mecánica extra A los dormitorios Pues me preocuparía Un poquito más Pero solo sirve Para luego poder hacer Las comision Más rápido Que tus personajes Se recuperen antes Y poder mandarlos antes Ya está No sirve para absolutamente Nada más Pero bueno Os lo quería enseñar Y creo que poquito más Realmente Ah bueno Claro Podemos hablar De las cartas Supongo que podemos Hablar de las cartas Vamos a hablar primero De las cartas activas Que esto es una de las cosas Que más le ha enfadado A la gente Durante muchísimo tiempo All Might La carta de All Might Me salió en Dos multis Si no recuerdo mal La carta de Endeavor Me salió literalmente En el primer single Bastante desagradable La carta de Kamui Si no recuerdo mal Me salió en Fuse Y lo mismo Con la carta De The Mount Lady La verdad es que ya sabéis Que he tenido mucha suerte Con las activas Es algo que agradezco muchísimo Luego supongo Que el karma Me está castigando Y mientras La mayoría de la gente En este banner Se ha sacado 14 activas Yo no me he sacado ninguna De momento llevo 46 singles Que han sido Los singles gratis Que han dado Y alguna tiradita más Creo Y ya está No he tenido nada de suerte En este banner Pero espero que antes De que se vaya a la collab Por lo menos poder conseguir Una de las cartas Que están por aquí Ya veremos En ese Imagino banner triple Que aparecerá Dentro de un par de días Si puedo sacar algo Sería un bonito detalle La verdad Porque me dolería Bastante dejar un pity A medias por aquí Pero bueno Sin más Las cartas activas Las tengo bastante bien Y luego estarían El resto de cartitas ¿No? Que sabéis que voy Pues bien cargado No lo voy a negar Voy bastante Bastante bien Bastante agradecido Las cartas De La carta de Todoroki Gratis Ya lo sabéis Espero que me pueda salir En ese banner triple Quizá la otra Me haría bastante ilusión La carta de Deku Que regalan Y la carta de Deku Que me salió En un multi Que menos mal Porque después de tirar 100 tiradas tal Las dos cartas EX De Tokoyami Las dos cartas EX De Endeavor Una carta EX De Mineta En su momento Tenía las dos Pero las tiré En un fuse En un arrebato La verdad Me dolió bastante No debía hacerlo Creo yo Las dos de Aizawa Cosa que agradezco Las dos de Stain Una con Breakthrough Que en su momento Tiré por calentado La verdad Las dos de Las dos de Momo Una de Todoroki Dos de Uraraka Una con Breakthrough Dos de Ida Una con Breakthrough Dos de All Might También tendríamos por aquí Varias cartas pasivas La que regalan Muscular El Shigaraki Mastermind Mirio El Nomu El Aviador Y también Coldshot Así como varias cartas Las cuales a día de hoy Ya sabéis Que las estoy subiendo Todas a más 3 De hecho Por subir a más 3 Solo me faltan El Peludo El este de por aquí Y también la Kami Que es de las 3 La más importante Por no decir que La única La única importante De esas 3 Y Anima Que eso ya se me olvida Por lo más general Pero bueno A partir de ahí Ya todas las cartas Que me están saliendo Pues todas las Recovery Girls Todas Todos los Todos los ¿Cómo se llaman? Los Ah, los Ectoplast Ya los estoy fusionando Así que pues bueno Esto ya Aparte de tener Una buena base de cartas Para mis personajes En el cooperativo En el PvP Auto Pues aparte ya puedo Empezar a fusionar Prácticamente todo Para intentar conseguir Las máximas cartas X posibles Así que genial Yo os recomiendo Esto ya lo dije En la Tier List De cartas Que recordad Que la tenéis en el canal Ya os recomendé Que lo hicieseis Que os quedaseis Con sobre todo Algunas cartas Pero yo personalmente Me quedaría Con una carta Breakthrough 3 De todo Podríais ignorar La de Anima Porque es posiblemente La peor A pesar de Que me gusta la idea Pero yo me quedaría Una carta 5 estrellas Al Breakthrough 3 De todo Porque al final Siempre os va a venir bien Sobre todo Para ese PvP Auto Y yo os hago Que personalmente Recomiendo Así que sin más El tema de los chips Es algo que aún Me queda mucho por hacer Insisto Es posiblemente De los que menos He currado En el tema del team up Os lo recomiendo Encarecidamente Porque merece Muchísimo la pena Y es algo A lo que Ciertos personajes Los cuales deberíais subir Por ejemplo Ida Pues es algo Que es interesante Que lo subáis Yo os lo recomiendo De verdad Como veis Me queda mucho Por farmear Pero bueno De vez en cuando Ahora sobre todo Que los estamos farmeando En directo Pues ya me puedo Empezar a subir A mis personajes Así que Hasta aquí El showcase De mi cuenta No sé si me he dejado Algo realmente importante Juraría que no Realmente yo creo Que juraría que no Os lo he enseñado Absolutamente todo Os voy a enseñar Los pitis Por si acaso Tenéis curiosidad Me acerco de nuevo Al pitis 100 En el banner permanente 21 en el banner De cartas 72 en el banner Promocional Esto me hace mucha ilusión Porque cuando venga Shigaraki Seguramente voy a poder Sacarlo relativamente rápido 46 banner De activa de la collab 18 banner De Bakugo De la collab Y 62 banner De cartas de la collab Que espero poder sacarme Alguna de aquí La verdad Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De My Hero Academia Strongest Hero Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!